Una de sus obras más famosas será escuchada en breve. La música para los reales fuegos artificiales fue compuesta para celebrar la paz de Aquis Gran, que puso fin a la guerra de sucesión austríaca. El ensayo general tuvo lugar frente a unas 12.000 personas en los jardines de Bosch Hall de Londres, y luego fue interpretado como un espectáculo pirotécnico frente al rey inglés, una especie de pompa y circunstancia barroca, con nueve trompetas y trompas, 24 oboes, 12 fagotes, un contrafagot, tres pares de timbales y tambores militares. Ciertamente hoy encontrarían espacio en el escenario de la filarmonía berlinesa, solo no podrían congregarse esos 12.000 oyentes de entonces, pero la decisión se tomó a favor de la versión habitual que el propio Händel había hecho poco después para las interpretaciones en concierto. Emanuel Aym dirige a la Filarmónica de Berlín la música para los reales fuegos artificiales de Georg Friedrich Händel. ¡Gracias! 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 No utilizar en espacios cerrados. Esta es una señal de advertencia en todos los fuegos artificiales, pero se aplican diferentes reglas a la música. Estos sonidos son festivos, incluso sin fuegos artificiales. Hemos escuchado la música para los reales fuegos artificiales de Georg Friedrich Händel. Emanuel Aym la ha incluido en el programa, es hoy la invitada de la Berlina Filarmónica y profundiza los conocimientos de la orquesta sobre la práctica del interés.